Se tiene que dar un debate muy serio, un debate de mucha altura, mucha información. Se tienen que exponer los pros y los contras, que yo estoy convencido que son más los contras que los pros. Yo creo que nuestra sociedad y nuestra situación geográfica nos lleva a una prohibición que yo creo que no podemos eliminarla porque estaríamos diciéndole a la sociedad, diciéndole a nuestros jóvenes, diciéndole a nuestros niños que es normal consumir una droga. Ahora, la marihuana está comprobado que es la puerta de entrada a otras adicciones más fuertes. Está comprobado que no te quedas necesariamente en la marihuana. Por el tema de la seguridad, yo creo que quien expone o quien presenta esta iniciativa está totalmente equivocado. Presentan un modelo de legalización de la marihuana similar al de Uruguay, pero bueno, pues México no tiene la problemática que tiene Uruguay. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, México tiene 120 millones de habitantes. No tienen al vecino mayor consumidor del mundo que son los Estados Unidos. Los cárteles de la droga ya lo que menos se dedican es a la marihuana. Ya las drogas sintéticas, la cocaína es lo que reina en esto. Y finalmente no vamos a lograr absolutamente nada y sí podemos echar a perder a nuestros jóvenes. El gobierno ha gastado y diversos organismos de la sociedad civil han gastado un sinnúmero de recursos públicos incluso para fomentar el no caer en las drogas, el no caer en las adicciones. No podemos decirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que ya va a ser normal que vayan y compren un cigarro de marihuana a la tienda. Aunque la prohibición está para los menores, es como con el tabaco, los menores se hallan la forma de poderla comprar. El que un menor, a ver, los que ya tenemos treinta y tantos, cuarenta años o más, pues ya finalmente estamos formados. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? No vamos a lograr absolutamente nada con esto. El Estado no tiene la capacidad incluso para atender las adicciones. Tenemos que recordar que todos los centros de rehabilitación que existen son privados, son producto de un organismo de la sociedad civil. ¿Acaso el gobierno federal va a darle atención a los adictos? Es ilógico que fomenten que se consuma la marihuana con fines recreativos y a la vez atiendan las adicciones. Entonces, estamos conscientes que si se elimina esta prohibición, pues va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más atractivo consumirla y esto no nos deja absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa con lo que se invierte en deporte, en educación? Si le vamos a decir a nuestras nuevas generaciones que es normal poder consumir la marihuana y que no pasa absolutamente nada. Va a pasar lo mismo que con el alcohol, que en el momento en que se eliminó la prohibición total en los Estados Unidos, pues obviamente los problemas de alcoholismo subieron y no queremos que eso pase con nuestra sociedad. México no está ni estará preparado para esto porque, lo vuelvo a decir, geográficamente estamos ubicados enseguida del mayor consumidor del mundo y mientras las drogas sigan siendo negocio, no se va a eliminar porque prohíbe hacer uso de la marihuana. Es un debate que se tiene que dar con mucha altura, es un debate que se tiene que dar con mucha información. Yo, de manera personal, estoy en contra. Yo trabajo mucho en el fomento del deporte y de la prevención de las adicciones y es increíble pensar que ahora le podamos decir al niño que es común que cuando ella cumpla los 18 años se pueden drogar con marihuana. Yo creo que eso es un mensaje negativo para la sociedad. Yo creo que eso no nos ayuda, al contrario, nos afecta en la formación de las nuevas generaciones y estoy convencido que en México no tenemos la condición para legalizar el función de la marihuana con fines recreativos. Sí con fines medicinales, obviamente, eso desde luego que nadie está en contra, pero con fines recreativos jamás estaremos de acuerdo con eso porque no podemos echar a perder a nuestras nuevas generaciones. El fin de semana fue un accidente en el discurso de la juventud, que está la reina mujer embarazada. ¿Y hay sectores que se pronuncian a favor de terapistas? ¿Sería pendiente? Mira, yo creo que nada tiene que ver una cosa con otra. El que las fotomultas vuelvan, aparte de que van a dejar a un sinnúmero de gente, desde luego, inconforme, yo creo que no tiene nada que ver. Cuando eres responsable y cuando se establecen mecanismos de inhibición, yo creo que la gente tendrá que entender que no deben de correr. Siempre va a haber alguna persona que no está bien, que corra mucho en las realidades que no son para eso. Siempre habrá alguna persona que no maneje bien. Siempre pueden presentarse accidentes fatales. Yo creo que nada tiene que ver. No por un hecho lamentable como este va a regresar una situación que los chihuahuenses rechazamos hace años porque nos dimos cuenta que no funcionó. Y si lo que realmente queremos es que no corran en el periférico la dirección de vialidad, puede implementar otros métodos de inhibición para que la gente corra. Pero yo creo que el regreso es una de las fotomultas, desde luego, que no es la solución y desde luego que estoy convencido que los chihuahuenses lo van a rechazar. ¿Cuáles son las alternativas? Pues mira, pueden poner obviamente vigilancia permanente cuando mandan las volantas, como le llaman ellos, para reducción de la velocidad. Yo creo que es algo sumamente positivo. Si ya sabes que va a haber una patrulla, en tal punto tú mismo le bajas. No necesitas poner una cámara que te va a sangrar la bolsa. Si el límite son 60 y vas a 61, te van a quitar 1.800 pesos. Yo creo que tenemos que tener mucho criterio para no afectar la bolsa de los chihuahuenses. Y el regreso de las fotomultas creo que no es conveniente. Sí se pueden hacer muchas cosas para prevenir los accidentes. Sí prohibir que la gente maneje el estado de ebriedad. Sí prohibir muchas cosas. Pero el regreso de las fotomultas sería nuevamente abrir un debate en donde la mayor parte de la gente está inconforme. Porque se cometieron muchas injusticias. Si la dirección de vialidad pone guardia constante en el periférico de la juventud, en ciertos puntos, yo creo que es una solución incluso mejor que las fotomultas. ¿El incremento de medidas? Puede ser. Puede ser incrementar por ir a exceso de medidas.